Es la zambita curiosa, que con el alma yo cantaré Nació entre los ausales y verdes campos de San José Nació entre los ausales y verdes campos de San José La bautizó en aroma de los azares y de encedró Calandrias y Sorsanes juntos le dieron la bendición Calandrias y Sorsanes juntos le dieron la bendición Calandrias y Sorsanes de mar, tierras queridas, tierras queridas Son como el aire puro que nos da vida, que nos da vida Son como el aire puro que nos da vida, que nos da vida Calandrias y Sorsanes de mar, tierras queridas, tierras queridas Se llevan el recuerdo de la bondad en este lugar Se llevan el recuerdo de la bondad en este lugar Calandrias y Sorsanes de mar, tierras queridas Como las golondinas que en primavera vemos volver Calandrias y Sorsanes de mar, tierras queridas 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 Calandrias y Sorsanes de mar, tierras queridas